Un sueño Ganar Juan Gajos ¿Eso era? ¿Eh? Ganar Juan Gajos Ganar Juan Gajos Y un saludo para Beatriz Hola soy Fabio Margoldo Y mando un saludo a la gente de Beatriz Beatriz de Buenos Aires ¿Ah? Yo decís Hola soy Beatriz Y mando un saludo para Beatriz Y mando un saludo para mi ¡No! Un saludo para vos Diego Ese es un genio, siempre me va a casa Y la verdad que es muy bueno lo que están haciendo ustedes Muy bueno apoyo para el tenis Disfruto el momento de ustedes Disfruto la nota más que ninguna Así que nada, espero que la haya gustado ¡Ve a tenis! ¡Ve a tenis! ¡Ve a tenis! ¡Ve a tenis! ¿Está? ¡Ah! ¡Ve a tenis! ¡No! 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 Hola, yo soy Beatriz ¡Felicimos dos adultos para Beatenis! ¡Perfecto! ¡¡¡¡Ah! Hola qué tal? Soy Gastón Gau y le mando un saludo enorme a Beatenis Gracias.